hola buenas tardes estoy en una finca de arbequinos de riego de marco estrecho con riego de pozo riego propio no tiene problema de riego y el problema que tiene esta finca que tiene 18 años es que la poda que se le ha dado estos años por podadores profesionales externos a la finca pues ha sido muy 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 deficiente y ha dejado ramas de más que ha pasado fue en 18 años pues los olivos tienen ya unas desfoliaciones grandísimas las partes bajas porque no le entra la luz los olivos y mirar y están esféricos y tienen unos problemas grandísimos de esos de desfoliaciones y ya la finca ha entrado en becería sea un año carga mucho un año carga poco la finca se coge con vibro y fija que incluso la estructura del olivo para vibro es totalmente deficiente esta rama está morisanta todo tiene sentido para el libro que ya tampoco cruza muy baja y yo se lo que venía diciendo al propietario soy el asesor del propietario digo esta poda hay que darle un cambio de rumbo y se le dijo a los cortadores que cambiaran la corta hicieron una prueba esta que estamos pisando no es la fe hicieron esta calle de aquí y esta calle de aquí la hicieron los cortadores como diciendo una poda más agresiva mira esta cruz está a unos 80 centímetros ya que está baja pero bueno esto para qué me lo dejo eso ahí la vida va a brotar si estás pensando en renovación ya se ha cortado la más pequeña porque no sabía la que cortaba sin que se notara con miedo y eso no tiene sentido eso no va a brotar porque la sabía se va a ir para aquellos dos en ese otra vez lo mismo y arriba fíjate y luego de bajera nada de bajera al nada es estar rajado en ese hecho la cabeza y vale eso lo voy por bueno y se lo voy por bueno pero mira de bajera no ha quitado nada y ahora mira aquí que disparate si una sangría y para que brote para qué pero si eso está abajo de medio de mi vida ya que ella cola de allí quita la entera o quita la cruz o sea quita la entera o súbete aquí la cruz por eso digo lo que pasa que está esta familia pues son esta zona aquí oliva tradicional no hay aquí hay plantaciones jóvenes casi todo arbequino algo de blanca algo de picuán y el concepto de quitar ramas pues no lo tienen en mente por eso no le entra en la cabeza a quitar ramas o sea hay gente de cortar oliva jóvenes y contaminados con la poda de los y blancos en el buen sentido de palabra de que no quita no quita ramas y ahora estoy aquí con el propietario que él mismo está cortando que se ve por ahí y yo le estoy echando una manilla en orientarle y el muchacho ha podido ser hoy el primer día que ha cortado y ha pillado la idea de momento y lo está haciendo fantásticos va a este olivo simplemente lo hemos quitado la bajera si es que no piden el arbequino no pide de quitarle arriba centro porque la vequina es péndulo este estaba la cruz muy baja pues a subir la cruz la hemos quitado bajera y de arriba y tocar el arbequino abre solo el arbequino péndulo cuando la quita bajera las ramas por su propio peso tiran para abajo y otro subirle la cruz si es que la poda sencillísima el muchacho el propietario lo está haciendo perfectamente no prácticamente no tiene que corregirle ningún corte subir la cruz subir la cruz y digo yo y esto es tan complicado y supuestos podadores profesionales no me lo son capaces de hacer subir la cruz subir la cruz con 18 años le estamos haciendo poda de formación a una oliva subir la cruz vamos a ver lo que quiero decir que lo corté no quita lo valiente o valiente se le presupone que no nos podemos confiar en que por ser del campo de toda la vida ya tenemos todos los conocimientos que hacen falta porque esto me lo encuentro yo día tras día tras día en las redes lo vemos también las críticas a la poda posiblemente el que criticas que no comprende lo que está viendo y una cosa no comprender lo que se está viendo en una red y otra cosa que en una finca o hagan un trabajo que no es el que mejor se hace un saludo